El IBEX 35 despide el miércoles con subidas moderadas y ha cerrado a los 11.000 puntos. Hoy, Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, ha publicado su previsión de inflación para la Eurozone en marzo, la cual habría caído al 2,4% en tasa general, su nivel más bajo desde noviembre del año pasado. Además, la inflación subyacente habría descendido hasta el 2,9% desde el 3,1% del mes anterior. También se ha dado a conocer la tasa de desempleo de la Eurozona en febrero, que se ha mantenido estable en el 6,5% en mínimos históricos. En cuanto a otras claves económicas importantes de la sesión, en Estados Unidos se ha conocido el informe de empleo ADP que precede al informe de empleo oficial del viernes. Según la consultora privada, la primera economía del mundo creó 184.000 puestos de trabajo en marzo, casi 100.000 menos que el dato oficial de febrero. Recordamos que el informe de empleo ADP, aunque sirve de previa, ha sido muy criticado por algunos analistas en el pasado debido a su poca fiabilidad. Además, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostich, ha enfriado todavía más las expectativas sobre la bajada de tipos de interés en Estados Unidos, al asegurar que sólo prevé un recorte este año frente a los tres adelantados en sus proyecciones de marzo y que este tendrá lugar en el cuarto trimestre de 2024. Finalmente, destacar que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus salviados, el grupo conocido como PEP Plus, ha anunciado que mantendrá los actuales recortes voluntarios de producción de crudo tras revisar los datos de enero y febrero. Gracias. Gracias.